Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo que ha dicho se disuelve en tren Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Es todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca lo traté Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar La luna de miedo Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Es todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negros Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca lo traté Y yo nunca lo traté Y yo nunca lo traté Tampoco a sus cuentos amargos Pero silencio salen los fríos Y mis inviernos son milagos Y a tu regreso estaría la voz Entre los versos de algún tango Porque este corazón sincero Muere sin mí que te trató En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord Que el mundo en quererlos Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así No me parece mentira No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasar por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta Y quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme Como de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Allí me quedé Una mano en el corazón Y en la otra excusa Es que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta Y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero Es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás Que los demás Son solo Para olvidar Por eso esperaba Por eso esperaba Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto soy así No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta Y quizás sí Vendo el inventario De recuerdos De la historia más bonita Que en la vida escuché Vendo el guión De la película Más triste La más bella Que en la vida pude ver Vendo los acordes La brillante melodía Y la letra Que en la vida compondré Vendo hasta el cartel Donde se anuncia El estreno Del momento Que en la vida viviré Entiendo que te fueras Y ahora pago mi condena Pero no me olvidas Que quiera vivir Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche La noche que sueñes Se burla Intento arrazar Y desistirás Vendo una cámara La cámara gastada Que captaba La mirada Que en la vida Agravaré Vendo dos entradas Caducadas Que eran de segunda fila Que en la vida romperé Vendo dos frutas Y desistirás Y desistirás Y desistirás Y desistirás Que en la vida Sin tu dulce locura Sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche que sueñes se burla Te intento abracar sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré Cada noche a buscar Adoro mi tejado El recuerdo de un abrazo Que en la vida Que en la vida Que en la vida Que en la vida Sin tu dulce locura Sin tu sol Sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche que sueñes se burla Te intento abracar Sin tu dulce locura Sin tu sol Sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca Mi alma despega y te busca En un viaje que nunca Volverá Tengo aquí bajo el vestido Bien escondiditos tus besos malditos Mariposas que al alba De regreso a casa se venían conmigo Yo tengo aquí bajo la cama Cada madrugada que la deshicimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Tengo aquí dentro de un vaso Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas Yo tengo escrito en un suspiro Aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de ti entendí Que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor Y que largo el olvido Seré tu luz Seré un disfraz Una farola que se encierne al pasar Cualquier mariposa La estrella polar Que viene sola y muy solita se va Seré el sabor De un beso en el mar Un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Porque yo soy tu destino Tengo aquí bajo mi alma A tu fotografía Frente a Santa Clara Hice más que mil palabras Y yo le contesto que también te amaba Yo tengo abierta la ventana Porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas Tengo todas en mi mente Después de ti entendí Que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor Y que largo el olvido Seré tu luz Seré un disfraz Una farola que se encierne al pasar Cualquier mariposa La estrella polar Que viene sola y muy solita se va Seré el sabor De un beso en el mar Un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré el lunar Seré el lunar Que adorne tu piel Una paloma Más cerca de donde estés Un golpe de suerte Un golpe de suerte El café de las tres Alguna mirada Que te haga enloquecer Seré la voz Que avise del tren Un presentimiento De que todo irá bien Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Porque yo soy tu destino Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Vuelve Vuelve a sonreír A recordar país A ser de angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven 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 Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven Ven Hazlo por mí Ven Ven Hazlo por mí Vuelve Siempre a mí Dime Dónde has ido No me esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Y voy regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre, adiós mi corazón. No hay lugar que nada me da, el tiempo que pase andando por tus calles junto a ti, ven. Quiero saber, ¿por qué te fuiste sin mí? Siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo. Quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre, adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha pasado ya no volverá, no hay nada más, adiós mi corazón. No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo, quien me trajo a ti, abrazaste en mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a morir, debería cada día amanecer, sonriendo como cada ave, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida, hay mucho que pasen los años de largo en su vida. El día de la despedida de esta playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver así, más de cincuenta veranos. Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a morir, debería cada día amanecer, sonriendo como cada ave, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida, hay mucho que pasen los años de largo en su vida. Y un día verás que este loco de poco se olvida, hay mucho que pasen los años de largo en su vida. Un día verás que este loco de poco se olvida, hay mucho que pasen los años de largo en su vida. Un café con sal, ganas de llorar, mi mundo empezando a temblar, presente que se acerca el final. No quiero ganar, ahora eso que más da, estoy cansada ya de inventar, excusas que no saben dar. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir. El amor al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo. Nunca hubo malidad, solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí, en silencio voy a construir Una vida a todo color, donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos, pero hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar, que puedes contar conmigo para siempre No puedo evitar, ya te de menos mientras das la mano a mi tiempo y te vas Y siento que quiero verte, verte, pienso Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar, que puedes contar conmigo Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Cuéntame al oído Muy despacio y muy bajito ¿Por qué tiene tanta luz este día tan sombrío? Cuéntame al oído Si es sincero eso que ha dicho O son frases disfrazadas esperando solo un niño Cuéntame Cuéntame El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo Cuéntame Cuéntame al oído ¿A qué sabe ese momento? ¿Dónde quedan hoy los días en que aquello era un sueño? Cuéntame al oído ¿Dónde duermen hoy tus miedos? Si aún guarda sus caricias en la caja del recuerdo Cuéntame 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 El cielo acostado El cielo acostado Retuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo En el tiempo en el tiempo En el tiempo en el beso Y ese beso a mí en el tiempo Y ese beso a mí en el tiempo Y ese beso a mí en el tiempo Cuéntame al oído Aprendí ¿Dónde estás? Cuando toda mi alma se partía en brazos preguntando por ti Cuando el frío me caló hasta los huesos Un profundo silencio travezaba de mí ¿Dónde estás? Cuando todo mi tiempo se perdía en buscarte para hacerte reír Cuando tantas noches desesperas Suplica a tu boca que me hiciera por mí ¿Dónde estás? Cuando todo acabó ¿Dónde estás? Cuando el sol se durmió ¿Dónde estás? Cuando toda mi alma se cayó del balcón Mírame Y entiende que al final es así Que aunque niñera y no sé mentir Que aunque te quieras se ha terminado Y ahora cántame despacio la canción Donde ni cuentas qué pasó Y no me mientas Ahora sí Por favor ¿Dónde estás? Cuando toda mi alma se partía en brazos preguntando por ti Cuando el frío me caló hasta los huesos Un profundo silencio travezaba de mí ¿Dónde estás? Cuando todo mi tiempo se perdía en buscarte para hacerte reír Cuando tantas noches desesperadas Suplica a tu boca que me hiciera por mí Tuve que aprender a poder tropezar Y a quererme un poquito más ¿Dónde estás? Cuando te marchaste no tuve atracción Y aún pregunto a mi corazón ¿Dónde estás? Cuando toda mi alma se partía en brazos preguntando por ti Cuando el frío me caló hasta los huesos Su profundo silencio te alejaba de mí ¿Dónde estás? Cuando todo mi tiempo se perdía en buscarte para hacerte reír Cuando tantas noches desesperadas Suplicaba a tu boca que me hiciera por mí ¿Dónde estás? Cuando todo acabó ¿Dónde estabas? Cuando el sol se rompió ¿Dónde estás? Cuando toda mi alma se cayó del balcón ¿Dónde estás? Cuando todo mi alma se rompió Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despierta en mis labios, pronunciando tu nombre, tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Que aún no te conozco y ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me quieres y yo te regalo El último soplo de mi corazón Cada fallo, cada imprecisión Cada detalle, todo bajo control Cada acierto, cada aproximación Cada escena bajo supervisión La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició Nos acarició No imaginas Cómo sería yo Si hubiera esperado Segundo más el amor Ni mis gestos Ni mis gestos Ni mi propia voz Ni mis besos Serían hoy de los dos La casualidad La casualidad La casualidad Se puso el disfraz La casualidad Se puso el disfraz La casualidad De una mariposa Que al vuelo se entregó soltando su efecto, nos acarició la casualidad, se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo se entregó soltando su efecto. Nos acarició si quieres venir conmigo a buscar la fórmula exacta de la realidad, intenta escribir a los demás, procura que nadie nos oiga marchar. De cada tiempo, de cada respuesta, de cada persona, de cada planeta, de cada objeto, de cada cometa, de cada deseo, de cada estrella. ¡Gracias! Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar, llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiernas y me escuchan hablar. Sin ti, ya no podré escuchar a la buena vida más, volver a reírme de aquel final, en el que el bueno acaba más. Sin ti, ya no regresaré al lugar donde te conocí, lo sé, te olvido recordar muy bien, seré sin veras. Cubrí mis ojos con mis manos, y luego imaginé que estabas ahí de pie, disimilando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar, llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiernas y me escuchan hablar. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar, llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiernas y me escuchan hablar. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar, llena dos copas, y vamos a bailar tú y yo. No ha salido el sol, miro en el reloj, son las siete y no puedo dormir. Cojo tu jersey azul, me gusta que huela a ti, siento que me abraza como tú. No has despertado aún, apago la suave luz, que ilumina mi trocito de colchón. Entro en la habitación, oigo tu respiración y los latidos de tu corazón. Vas despertando ya, buscas en mi mitad, y me encuentras esperando en un rincón. No puedes imaginar cuánto te quiero, ahora los relojes pararán. Tú, acercándote a mi pelo, tú y tu mirada otra vez. Quiero que no exista el tiempo de tener este momento, una vida es poco para mí. Siento miedo al pensar que esta complicidad algún día vaya a terminar. Miego a no volver a ver tus ojos desvistiéndome, como lo hacen cada anochecer. Miego a no volver a ver tus ojos desvistiéndome, como lo hacen cada anochecer. Abrázame otra vez, vamos a prometer, algo que nunca vayamos a romper. No puedes imaginar cuánto te quiero, ahora los relojes pararán. Tú, acercándote a mi pelo, tú y tu mirada otra vez. Quiero que no exista el tiempo de tener este momento, una vida es poco para mí. No puedes imaginar cuánto te quiero, ahora los relojes pararán. Tú, acercándote a mi pelo, tú y tu mirada otra vez. Quiero que no exista el tiempo de tener este momento, una vida es poco para mí. Quiero que no exista el tiempo de tener este momento, tú mi vida eres todo para mí. Quiero que no exista el tiempo de tener este momento. ¡Quiero que no exista el tiempo de tener este momento! ¡Quiero que no exista el tiempo de tener este momento! Soñaré que tú me despiertas y aún vive tu apuesta por nosotros dos Son tan fuertes mis latidos que el sonido de mi voz Nos escucha cuando a gritos pide que me haga mayor Por eso cada noche me muero, después me encuentro un rayo del sol Se queda en mí la cama, en mis sueños y en el sabor En cuanto cierro los ojos Si me encoge el corazón, lo que dura un parpadeo es ya una foto de los dos Y aunque sé que nuestra historia es la que nunca pudo ser En algunos de mis sueños ser valiente es tu papel Y una vez duerma mi cabeza, tomaré mando el corazón Soñaré que tú me despiertas y aún vive tu apuesta por nosotros dos Son tan fuertes mis latidos que el sonido de mi voz Nos escucha cuando a gritos pide que me haga mayor Por eso cada noche me muero, después me encuentro un rayo del sol Se queda en mí la cama, en mis sueños y me salvo yo A veces al hablar de mi vida, termino por volver a llorar Supongo que es así como empiezo a contar lo que quiero decir de verdad Son tan fuertes mis latidos que el sonido de mi voz Nos escucha cuando a gritos pide que me haga mayor Hasta siempre compañero, nuestra historia se acabó Hasta siempre amigo mío, ya no hay sitio para dos Por eso cada noche me muero, y las mañanas me hacen revivir Así de que ya tengo mis años, en cambio de noche Mis años de noche, mis años de noche, me dan a mí Es pronto para comprender que pueda mirarte y verme a la vez que escuches hoy mi voz que tanto te cantó los meses que tú fuiste yo. Es pronto para comprender que la vida es tan bella como tú la quieras ver. Si lloras cantaré, si sufres te hablaré, si mueres moriré también. Si te cuentan que lloré cuando te cogí en mis brazos, no me pude contener porque te quiero tanto. Es pronto para comprender verás como el mundo es injusto y cruel porque un amanecer sin nada que perder es muy difícil de entender. Si te cuentan que lloré cuando te cogí en mis brazos, no me pude contener porque te quiero tanto. Porque te quiero tanto como el mar a su verano, como el color a su amigo el engaño, como el sol cuando vio que hoy nació una flor. Si te cuentan que lloré cuando te cogí en mis brazos, no me pude contener porque te quiero tanto. Porque te quiero tanto. ¡Gracias para me Economy! Ta la hora en WhatsApp. ¿Qué pasa con Suombane? ¡Gracias para mi? ¡Gracias para mi amor! ¡Gracias para mi amor! ¡Gracias para mi amor! ¡ injectas y whatever! ¡Gracias para mi amor! ¡Gracias por mi amor! Música Yo crucé la línea blanca un día Fue una noche con su amanecer Puso un par de rombos en mi vida Hice un viaje al mundo que no ves Cuántos granos pesa mi alegría Cuánto pesa el miedo a ser feliz Nunca me he sentido tan perdida Y a ti tan lejos de mí Levanté la tapa de mí misma Encontré una niña en un jardín Flores, papel y mañeca Me haré con un cuento para mí Pude ver los restos de una fiesta Restos de mi vida junto a ti Pude ver la soledad tan cerca Y a ti tan lejos de mí Me dejé llevar por una tontería Pensé que te quería un poco más que a mí Si pudiera dar la vida y la daría Volver a ser tu niña Me haría tan feliz Sin ti No sé Vivir Todos los cerros van a un puerto Donde espera un barco delgador Pero ni aún lo llevo dentro Porque soy adicta a tu perdón Pude ver los restos de una fiesta Restos de mi vida junto a ti Pude ver la soledad tan cerca Y a ti tan lejos de mí Me dejé llevar por una tontería Pensé que te quería un poco más que a mí Si pudiera dar la vida y la daría Volver a ser tu niña Me haría tan feliz Me dejé llevar por una tontería Pensé que te quería un poco más que a mí Si pudiera dar la vida y la daría Volver a ser tu niña Me haría tan feliz Sin ti No sé Vivir Sin ti No sé No sé Vivir Sin ti No sé Vivir Vivir No sé Vivir No sé Vivir No sé No sé Vivir 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 No sé Por la vida me encontré con tu mirada y me dijo que eras tú, esa es mi cruz, doy mi palabra. Caminando por la vida renuncié a jugar mis cartas, me perdió el corazón y ahora mi voz es la que me anda. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar, borra tus bullas, toma las rendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida cantaré por el camino, de las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo que amé a lo mejor, seguro mismo, es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Caminando por la vida comprendí que lo importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale. Que no es cierto es lo que cuentan tanto, tienes tanto vales, que no importa cuánto caigas, lo más grande es levantarse. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar, borra tus bullas, toma las rendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida cantaré por el camino, de las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo que amé a lo mejor, ser uno mismo, es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Y ahora por ti, y ahora por mí, y ahora por que venga lo que tenga que venir, y ahora que la suerte está conmigo, que he decidido mi camino, yo te digo, olvida todo lo que importa ser feliz. Caminando por la vida cantaré por el camino, que en las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo que amé a lo mejor, ser uno mismo, es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Caminando por la vida cantaré por el camino, que en las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo que amé a lo mejor, ser uno mismo, es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Como casi siempre, cuando alguien se muere, nace la nostalgia, buscando un corazón. Pero el mío es raro, y aunque esté desordenado, es impermeable al dolor. La felicidad es un maquillaje, un beso no es amable, desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de nombres a olvidar. Como recordarte sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último bar. Cuando todo acabe y el silencio abre, solo tus pupilas sabrán que fue verdad. Y entre los cristales, pedacitos de esa tarde, donde comenzamos a soñar. La felicidad es un maquillaje, un beso no es amable, desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de nombres a olvidar. Como recordarte sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último bar. Y siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de nombres a olvidar. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último bar. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último bar. Tienes talento, cultura, manos bonitas y estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Irme aquí abajo y verás cómo cambia tu vida, es muy fácil ganar. Eres la reina del pop, una viva sin nombre, un montón de ilusión. Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor. Piensa en que vas a gastar todo ese dinero que vas a ganar. No sabes cuánto te admiro, te aplaudo, te miro y te escucho también. Nunca olvides quién te ayudó, quién estuvo contigo, quién te enseñó. No dejes que nadie al pasar te mire a los ojos, tú debes mandar. Eres la reina del pop, una viva sin nombre, un montón de ilusión. Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor. Eres la reina del pop, una viva sin nombre, un montón de ilusión. Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor. Eres la reina del pop, una viva sin nombre, un montón de ilusión. Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor. Una flor sin olor, una flor sin color, una flor sin olor. Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente, hace mucho que paso y empecé a recordar. Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé. Donde guardo los momentos que no olvidé. Revivo aquella noche en que olvidamos lo demás. El cielo se volvió rojo al sol vimos postezar. Se ha perdido entre la gente, me he perdido yo también. Ya se ha ido el 28 la memoria de un ayer y empecé a recordar. Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé. Donde guardo los momentos que no olvidé. Y si quiero saber si tú también recuerdas algo de aquel café. que espero a veces sin entender por qué. Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé. Donde guardo los momentos que no olvidé. He, 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 he. He, he, he. Sal Doden Palau 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 Lopal Fuiste cubriendo el cielo con las cruces que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar Te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar Te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa porque nunca volverá Pero te quise como nada más, como al respirar Te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti Hubo recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Igual que al mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luna aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que al poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío A la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero hoy va a que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela No sea que por si acaso Un golpe desperte algún día quiera Y te vuelvo a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Porque este punto todavía no sé Si es que te importo todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarme De contenerme y mantener la calma Porque entiendo que somos humanos Y nadie tiene la verdad en sus manos Así que trato me a tocar el fondo Por precaución Cuántas deseas era para no arañarte En el corazón Callarme cuando a veces tengo ganas De reventar Pero el silencio sería más inmenso Pero el silencio sería más inmenso Si tú no estás Si tú no estás Mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida Yo no sé ¿Qué haré? ¿Qué haré? Si tú no estás aquí Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Y mientras tanto yo me como el coco Pensando si te toco o no te toco Y tú que dices que no es importante Que hay otras cosas que valoras más Pero lo siento Soy así de básico Y mis instintos son bastante lógicos Así que espero que me des luz verde Para cruzar Y demostrarte que no soy de piedra No, no es verdad Que de lo nuestro me preocupa todo Lo sabes bien Y que sin ti sería casi imposible De continuar Si tú no estás Mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás Mi vida yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás aquí Si tú no estás Mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás Mi vida yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás aquí Y ahora no No, no mentiré No quiero seguir escondiéndome Detrás del mismo escuro De la garganta por el mismo muro Y ahora no No puede ser Capaz que se termine todo Yo no estoy seguro Y no estoy seguro Si saldrá de este muro Si no estás Si tú no estás Mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás Mi vida se me va Mi vida se me va detrás de ti Si tú no estás Mi vida yo no sé ¿Qué haré? ¿Qué haré? Si tú no estás aquí Yo no sé ¿Qué hacer sin ti? Si tú no estás Mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás Mi vida yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás aquí Quiero hacerte un regalo Algo dulce Algo raro No un regalo común De los que perdiste O nunca abriste Que olvidaste en un tren O no aceptaste De los que abres y lloras Que estás feliz Y no finges Y en este día de septiembre Te dedicaré El regalo más grande Quiero entregar tu sonrisa A la luna y que De noche quien la mire Pueda pensar en ti Porque tu amor Para mí es importante Y no me importa Lo que diga la gente Porque Aún en silencio Sé que me protegías Y sé Que aún cansada Tu sonrisa No se marcharía Mañana salré de viaje Y me llevaré Tu presencia Para que no se vaya Y siempre vuelva Mi regalo más grande Mi regalo más grande Eh, eh, eh Yo quiero que me regales Un sueño escondido O nunca entregado Eh, eh De esos que no puedo vivir Delante de mucha gente Porque el regalo más grande Es lo nuestro para siempre Quiero entregar tu sonrisa A la luna y que De noche quien la mire Pueda pensar en ti Porque tu amor Para mí es importante Y no me importa Lo que diga la gente Porque Aún en silencio Sé que me protegías Y sé Que aún cansada Tu sonrisa No se marcharía Mañana salré de viaje Y me llevaré Tu presencia Para que entiendas que Que si llegara ahora El fin que sea Y un abismo No para odiarme Sino para intentar volar Y que si te niega Todo esta extrema agonía Si aún la vida Te negara Respirar la mía Tú está atento A no amar Antes de encontrarte Y descuida Mi existencia Y no me importa nada No quiero hacerme daño Más amor 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 Quiero entregar Tu sonrisa A la luna Y te Menos de que el aire Pueda pensar en ti Porque tu amor Para mí es importante Y no me importa Lo que diga la gente Sé por qué Amor negado Amor robado Y nunca devuelto Amor tan grande Como el tiempo Y en ti me pierdo Amor Que me habla Con tus ojos Aquí enfrente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas Que nunca digas Más me callo Y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz Algún día De no esconder Las heridas Que me duelen Al pensar Que te voy queriendo Cada día Un poco más Cuánto tiempo Vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces Tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses Cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo En tu aroma Me voy perdiendo En tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Voy sintiendo el fuego En mi interior Me muero por conocerte Saber Saber Que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer Esas tormentas Que nos quieran Abatir Tentar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo Al alba Besarnos Hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Que más dará lo que digan Que más dará lo que piensen Si esto es lo que es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz Del sol Me muero por conocerte Saber Que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo Al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear Crear Soñar Dejar Todo Surgir Aparcando El miedo A sufrir Me muero por Conocerte Saber Que es lo que piensas Abrir todas Tus puertas Y vender Esas tormentas Que nos quieran Abatir Y entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo Al alba Besarnos Hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear Soñar Dejar Todo Surgir Aparcando El miedo A sufrir Vuelve a ser Mi cumpleaños Y en mi mesa Habrá dos platos Aunque sepa Que esta vez Tú No vendrás Solo quiero De regalo Dar la vuelta Al calendario Para que estos años Pasen Hacia atrás Cumpliría un año Menos Y al soplar Daría fuego A las velas Que pusiste En el pastel Tras invierno Vendrá otoño Tras septiembre Vendrá agosto Y mañana Será un poco Más ayer Para que quiero Palabras Si ya no te canto A ti Para que quiero Mis labios Si tus besos Los perdí No quiero Mis primaveras Si no crecen Tus violetas Desde hoy Creceré Hasta que nací Volveríamos Al día Más feliz De nuestra vida Y otra vez Sería La primera vez A mis ojos Volvería Cada lágrima Caída Sobre telegrama Urgente De papel Las noticias Contarían Que las balas Regresaron A esas armas Que apuntaron A matar Volverían A la vida Las voces Que disentían Y con ellas Algo más De libertad Para que quiero Palabras Si ya no te canto A ti Para que quiero Mis labios Si tus besos Los perdí No quiero Mis primaveras Si no crecen Tus violetas Desde hoy Crecerá Hasta que nací ¿Y para que nací Y para que nací ¿Y para que no te tocan Y para que quiero Mis manos Si no te tocan A ti No quiero Mis primaveras Si no crecen Tus violetas Desde hoy Creceré Hasta que nací ¿Y para que no te tocan Te darás Hasta que nací? ¿Y para que no te tocan Más allá Más allá Del humo De enero Y con la vista Puesta atrás Te verás En un espejo Con tu futuro Detrás Y ahora mismo Están durmiendo En su cajón Cada beso Cada flor Cada canción Dicen que dicen Que anuncian Que existe Un peculiar Vegetal ¿Qué hacer Que te rías De la bruja De tía Como la cebolla De llorar Bajo La luz De adecuada Todo Es mejor Lo que hace Bello Al desierto Es que guarda Agua En su interior Piensa En lo lejos Que estaba La luna Y lo imposible De llegar Allí Y ahora Con una simple Escalera Cualquiera Poderá Dormir Y ahora Mismo Están Durmiendo En su cajón Cada beso Cada flor Cada canción Dicen que dicen Que anuncian Que existe Un peculiar Vegetal Vegetal ¿Qué hacer Que te rías De la bruja De día Como la cebolla De llorar Hace llorar? Hace llorar Hace llorar Un autre Hace llor Hace a keeping ¡Suscríbete al canal! 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 Esperando al autobús Compartimos tu paraguas Me sonroqué, no suelo ser así Pero tú me hiciste sonreír Beso a beso nos contamos Tanto de los dos Mérfanos de patria y corazón Beso a beso nos quisimos Con tanta emoción Que perdí las llaves del tiempo Aquel 3 de diciembre del 2000 Me diste tanta vida con tan poco de aquí Creímos en las noches que no mueren y al final Me tuve que marchar 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 El invierno en tu nariz y tus manos en mi cara Querías poner la primavera en mí, me sonrojé pero esta vez feliz Del sol y el sol nos contamos, tanto de los dos Huerfanos de patria y corazón Aquel 3 de diciembre de 2000, he visto tanta vida, conté un poco de ti Creímos en las noches que no mueren y al final Cuando hablamos las agujas del velo, el tiempo lo marcaba solo tu corazón Le damos el paraguas que tanto me hizo pena Porque me tuve que marchar Me tuve que marchar Me tuve que marchar Me tuve que marchar Yo me tuve que marchar Me tuve que marchar Eras una tarde fría de febrero Tú venías de frente con tus dos ojos negros y no Lo pude evitar Fue solo un segundo, nada más cruzarnos Nos dimos la vuelta pero no nos encontramos Y no Te puedo olvidar Me encontrarás Por la ciudad Pregunta por mí Y el viento sabrá Dame más, quiero más, siempre más, quiero mucho más No consigo escapar del hechizo que escone tu mirada Dame más, quiero más, siempre más, necesito más Un segundo de amor puede ser un disparo al corazón Te perdí entre calles como un sentimiento Que muere como el beso Nunca nos daremos Y tú Me haces soñar Dicen que una herida Que te ha rozado el alma Se cura en el espejo Se cuanta su mirada Y no Consigo escapar Me encontrarás Por la ciudad Pregunta por mí Y el viento sabrá Dame más, quiero más, siempre más Quiero mucho más No consigo escapar del hechizo que escone tu mirada Dame más, quiero más, siempre más, necesito más Un segundo de amor puede ser un disparo al corazón Llegué sin ti Me voy sin mí Me voy sin mí Te has llevado todo sin querer Un segundo eterno Que detiene el tiempo en ti Y tus ojos que no me dejan vivir Y tus ojos que no me dejan vivir Dame más, quiero más, siempre más, siempre más Quiero mucho más No consigo escapar del hechizo que esconde tu mirada Dame más, quiero más, siempre más, necesito más Un segundo de amor puede ser un disparo al corazón Dame más Yfe c�� Dejarme entre calles Como un sentimiento Que muere como el beso Que nunca nos daremos Hoy es una tarde Fría de febrero Y tus dos ojos negros No me verán llorar Dame un beso que me haga viajar Dame una canción para esperar Dame una razón para cambiar Dame un sueño roto para coser Dame un libro que me haga crecer Cuando el mar no tenga sed y el amor sepa perder Prenderé mi corazón para darte algo mejor Perdóname Abrájame Te lo he visto llorar Donde nadie llora más Donde el amor sabe mal Donde los besos se van Donde la vida da igual Donde nada es de verdad Donde no existe la paz Dame un par de noches y te amaré Dame una sonrisa y no te olvidaré Cuando el mar no tenga sed y el amor sepa perder Venderé mi corazón para darte algo mejor Perdóname Abrájame Te lo he visto llorar Donde nadie llora más Donde el amor sabe mal Donde los besos se van Donde la vida da igual Donde nada es de verdad Donde no existe la paz Perdóname 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 Abrájame Te lo he visto llorar Donde nadie llora más Donde el amor sabe mal Donde los besos se van Donde la vida da igual Donde nada se le da Donde no existe la paz Junto a tiempo juntos Y ahora te tienes que ir Éramos muy niños Cuando allí te conocí Te veo jugar Y el silencio hablar Como me gustaba tu carita al bostezar Y nuestro rincón Sigue aquí el sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad Dime si algún día habrá Entre tú y el amor buena amistad Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Escapábamos de todo Y me invitabas a pensar Me ayudabas con tus juegos Vamos a pintar la realidad Siempre fuiste fiel Transparente fe Los mayores Los mayores dicen Esperando ver Esperando verme sonreír Oh soledad Oh soledad Oh soledad Y me olvidar Y me olvidar Dime si algún día habrá Tú se la 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 Tú se la 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 Y entre tú y el amor buena amistad Tú se la 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 Tú se la 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 Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Ushalala, ushalala Ushalala, ushalala Ushalala, ushalala Tengo que irme ya, abrázame Nada más llegar, te llamaré Déjame marchar, no llores más Túmbate otra vez, te dormirás Te he dejado atrás y pienso en ti Oigo adiós amor, cae sobre mí Yo quiero irme de aquí, no puedo escapar Necesito volverte a abrazar Ven, cálmate, no llores más Si cierras los ojos verás Que sigo junto a ti Y no me iré sin besar Una de esas lágrimas Que van desde tu cara al mar La vida viene, va Se va Salgo del portal Quiero morir Tú en la habitación Llorando por mí Tú me has hecho tan feliz Que siempre estaré A tu lado, cuidando de ti Cuidando de ti Ven, cálmate, no llores más Si cierras los ojos verás Si cierras los ojos verás Que sigo junto a ti Yo no me iré sin besar Una de esas lágrimas Una de esas lágrimas Que van desde tu cara al mar La vida viene, va Se va Ven, cálmate, no llores más Si cierras los ojos verás Que sigo aquí junto a ti Que sigo aquí junto a ti La, 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 la Mirada en el sofá frente al ventilador Verano 2016 El aire viene y va pero siempre me trae tu voz Lancé mi vida a amar cuando todo acabó Y lo único que no se envió Fue mi colección de recortes mirándonos Quiero tocar tu puerta Aunque nadie lo entienda Volver a estar tan cerca de ti Déjame pasar la noche Deje que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario Y no tengo a dónde ir Vamos a tocar el cielo Como la primera vez Celebremos esta noche Y te prometo no dormir Rozo mi mano al sobre como olvidar Y todo me recuerda a ti Las lágrimas se van pero duele al respirar Perdida en la canción de la chica de ayer Así me siento yo sin ti Es tarde ya lo sé Es tarde ya lo sé Pero quiero volverte a ver Quiero tocar tu puerta Aunque nadie lo entienda Aunque nadie lo entienda Volver a estar tan cerca de ti Déjame pasar la noche Deje que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario Que hoy es nuestro aniversario Y no tengo a dónde ir Vamos a tocar el cielo Como la primera vez Celebremos esta noche Y te prometo que yo Vengo con una madera Llena de vivir sin ti Pero la de en este viaje Me ha hecho nunca ser feliz Y es que Llego tarde como siempre Tarde siempre para mí Que esta noche tengo frío Y no sé dónde dormir Y no sé dónde dormir Tirada en el sofá Frente al ventilador Verano 2016 El aire viene y va Pero siempre me trae tu voz ¡Suscríbete al canal!